¡Para que viva la cantana! ¡Ese es tu seguido, México! ¡Para que viva la cantana! ¡Ese es tu seguido! ¡Vamos viendo! Cuando los sesenta fue y lo vando no saben que yo te puedo Madrigando en un rostro, ni atrapando los rostros Pelicos venidos solo por lo reaccionando ¡Para que viva la cantana! ¡Juan Z! ¡Y con la fresa mueve su cadera! ¡Puedo la desprender y siquiera que es la hueca! ¡Venida a la meca con mis pentaguetas! ¡Se mata el ruido de la patina! ¡Ese es tu aguacera! ¡Gelarrencó! ¡Y me muevo el trato! ¡No se salen lo que tú a todos saben y yo te provoco! ¡Está brillando en un rostro! ¡Y retampando los rostros! ¡Eso es mi serito!